Para hoy en Hora de Reír Arranca con... Desde Uruguay. Le toca el turno a Zulay Cabrera. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por este recibimiento. Como bien dijeron hoy al principio, vengo de Uruguay, vengo de Uruguay, soy uruguayo. De la parte de Montevideo, pero de la parte de afuera, lo que sería como el conurbano de acá. Vengo de un barrio... Algunos dicen que es muy complicado mi barrio. Pero nosotros allá en mi barrio estamos deseando que llegue diciembre. Es el mes del año que más nos gusta, diciembre. Porque escuchar ¡plá, plá, plá! Y tener la probabilidad de que sean cohetes... ¡Oh! Para nosotros ya es un alivio, boludo. En serio. Ustedes se ríen, pero es así. Los reyes magos ya no van más. Ya le dieron de caño tres veces. Cuando iban no sabían si dejarte los realitos. Las zapatillas que están al lado del arbolito y las que están colgadas de los cables, ¿viste? Es complicado, es complicado el barrio. Pero bueno, me voy a presentar para todo el público. Mi nombre es Yulay, como dijeron. Pero en realidad me dicen Yulay. Mi nombre lo he ocultado durante mucho tiempo. Porque vieron que una madre te puede marcar la vida con el nombre que te pone. Sí, a mí me la marcó. Yo me hice actor, me hice comediante por el nombre que me puso mi vieja. Mi madre me puso un nombre de telenovela. Yo me llamo Julio Roberto. No me hagas bullying tampoco, ¿no? Yo me llamo Julio Roberto y ahora tengo miedo que me pasen todas las cosas que le pasan los protagonistas. Las novelas. Pero la tenés, esta es la chica que tiene todos los problemas, que le pasa de todo. Que sale a la calle y la pasa por arriba de un auto. Queda ciega. Se cae por las escaleras y queda embarazada. Del padre. Que en realidad no es el padre porque el verdadero padre es el mayordomo. Claro, todos los problemas. Igualmente, yo quiero también encontrar el amor de mi vida como las novelas. Salir a la calle, doblar la esquina, topármela a ella, que se le caigan los libros. Levantarlos lentamente mirándole a los ojos. Y en ese momento, viste que se produce el encuentro de esas dos personas, ¿no? Hola. Habla tú, no tú. Ay, qué tanto somos. Sí, hablamos a la vez. Idiotas. ¿Cómo te llamas? Julio Roberto. Qué nombre de mierda, ¿eh? Digo, ¿qué prefería? ¿Fatma Gould? ¿Eh? Claro. Pero a mí esas cosas en el barrio no me pasan porque en el barrio es diferente. La vida real es diferente a la de las películas, a la de las novelas. Yo allá en el barrio, yo salgo a la calle, doblo la esquina, me la topo a ella y se le caen los dientes. Son las cosas que cambian, son diferentes. Y con mi madre yo tengo una buena relación. Cuando era chiquito, mi madre me trataba de una manera como que, hay dos tipos de madres, ¿no? Vamos a considerar que hay dos tipos de madres. Una es la madre tierna, que te cuento un cuentito antes de irte a dormir, la que te hace tu comida favorita. Y está la otra, la mía, ¿no? Que me cagaba palo. Así nomás. Yo le decía, mamá, ¿por qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque no. Y ya está. Se terminaba ahí porque me cagaba palo. Pero eso es cuando era, cuando estábamos en mi casa. Ahora, cuando íbamos a los cumpleaños, eso no pasaba. Reíte nomás. Pero es verdad. Porque mi madre no me iba a gritar como una loca psiquiátrica delante de las otras madres. No. Entonces, ¿qué hacía mi vieja? Me hacía puro gesto. Marcel Marzú, un poroto al lado de mi vieja, ¿viste? Y se ve que para disimular, para que nadie la vea, ¿qué hacía mi madre? Apretaba los dientes y me decía todo así. Me decía, Julio, a la miércoles. Ya cuando me llamaba por el nombre, sabía que se había calentado. Y si me llamaba por el nombre y apellido, yo corría. Porque, claro, ahí cobraba por las que me mandé. Yo era que se mandó mi viejo, ¿viste? Y yo, Julio, claro. Me decía, Julio, Julio, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Vení por acá. Ahora vas a ver, me vas a ver, te voy a arrancar la cabeza. Cuando se fijó a tu padre, vas a ver con tu padre, vas a ver con tu padre. Al final no sabía si me estaba retando, se le había aflojado los dientes, ¿viste? Mortal. Mi vieja me decía cosas que, claro, vos tenés ocho años, tu madre es tu máxima autoridad. Vos le haces caso a todo lo que tu madre te diga. Aunque se contradiga, ¿viste? Julio, callate la boca, ¿eh? Callate la boca y decime, ¿qué pasó? ¿Qué se pensaba? Que era ventrílo, ¿cuo? Julio, quedate quieto. Quedate quieto y vení para acá. Lo peor de todo es que yo me quedaba quieto e iba para ahí, ¿viste? Porque me cagaba a palo. Hay una frase muy mentirosa de todas las madres. Hay una frase muy mentirosa de todas las madres. ¿Hay alguna madre acá? ¿Sí? ¿Tú? Perfecto. Si estoy mintiendo, me lo decís. Una frase muy mentirosa. ¿Viste? Ya te había llamado 14 veces tu vieja. Te había llamado, estaba la comida pronta. Vos estabas jugando al fútbol en la esquina. Vos no venías. Ah, ¿para qué? Se calentaba mi vieja. ¡Pum! Y salía a la puerta. Mi madre tenía una técnica infalible. ¿Qué hacía? Se paraba en el marco de la puerta. Se sacaba las zapatillas que tuviera en ese momento. Me dejaba un espacio para que yo pase. Y me decía esa frase tan mentirosa de todas las madres. ¿Pasá? ¿Pasá que no te voy a hacer nada? ¿Eh? ¿No te voy a hacer nada? Cerraba los ojos, metía las manos acá y corría para adentro. ¿Viste? Ahí sabías que cobrabas igual. Es así. Y para ir cerrando les cuento una pequeña anécdota. Que yo estaba en el cuarto buscando las medias al fútbol. Estaba buscando las medias al fútbol. Y viste que el hombre nunca encuentra nada. ¿Eh? Como que el hombre... Y decíamos, no sé qué tenemos. No, nunca encontramos nada. No sé por qué, pero no encontramos nada. ¿Eh? Y entonces, ¿qué hacía yo? Estaba buscando las medias, no las encontraba. Y a quién llamaba. ¡Mamá! ¿Viste las medias del fútbol? ¿Y qué te dice una madre? ¡Buscaste bien! Porque si tengo que ir hasta ahí y las encuentro, te cago a palo, mirá. Y yo no sé qué tienen las madres, pero viste que encuentran todo. ¿Eh? No te conocen a Wally, pero vos le das libre y te lo encuentras. Ponés en Google, no sale. Tu madre sí lo encuentra. ¿Eh? Ojo, ¿eh? El hombre, tanto con 8 años como con 40, somos los mismos. ¿Eh? Si vos cambiás la palabra mamá por mi amor, somos los mismos. ¿Eh? Nunca encontramos nada. Entonces, ¿qué? Mi madre es rapidísima, sabía que yo no lo iba a encontrar. Y se escucha del otro lado de la puerta. Y las encontraste. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No terminó de terminar la frase? Ya me pateó la puerta, se me metió para dentro del cuarto. Quedé yo entre mi madre y el ropero. ¿Eh? Y mi madre es como Ronaldinho. ¿Viste? ¿Es Ronaldinho que jugando al fútbol mira para un lado y le pega para el otro? ¿Eh? Esta es igual. Me mira a mí, me clava los ojos, mete la mano en el cajón, revuelve y ¡chum! ¡Ay! ¡A bueno! ¡A bueno! Señores, muy buenas noches. Que pasen muy bien. Muchas gracias. Chao. Ay, qué genio, qué genio, me hizo reír y me hizo acordar de que en las parejas pasa lo mismo.